Aguardamos esa información en tanto la aerolínea Southwest dio a conocer que estabilizaron operaciones luego de esas cancelaciones y retrasos de vuelos ocasionados por la niebla, tremenda niebla sufrimos durante el fin de semana. La compañía indicó que aproximadamente 300 vuelos se vieron impactados en Medway de un total de 4242 viajes programados. Añadieron que este lunes se cancelaron 101 vuelos y se esperan cancelaciones adicionales para mañana martes.